Un ejemplo, se equivocaron en que me tenían que expulsar en el partido de Guadalupe, perfecto. Pero al minuto 2 en Cartago se les va la Marcela y me saca la tarjeta. Antes de que me revisaran, ya me estaban diciendo a mí, o sea, el partido anterior era para Roja. ¿Se equivocó fue él? ¿No fui yo? ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede? Al partido siguiente dice, a Guzmán teníamos que echarlo, o esto lo vamos a amonestar. Al minuto 2 ya yo tenía una amarilla, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué dicen? ¿Guzmán es el de amarilla? No, no, sí, está bien. Sí, analicen de que yo tengo amarilla, perfecto. Pero vean los demás también, vean las otras personas qué es lo que hacen. Porque es muy fácil atacar al jugador. Ah, siempre tiene amarilla, siempre hace esto, siempre hace lo otro. Las personas que saben fútbol se dan cuenta que yo soy un jugador de Roja, soy un jugador de contención, tengo que marcar, voy a tener amarilla, no pasa nada. Las otras contenciones lo tienen, Granado lo tiene, a su fecha la tienen, o no tuvieron amarilla hoy también. ¿Me explico? ¿Pero qué sucede? Que cuando usted va a un partido donde usted lo van a revisar y a usted le dicen el partido anterior era para Roja, ya lo condicionan. Eso me lo dijeron en Cartago. ¿Y qué pasó? Al minuto 2, si ven la jugada, no sé, Juan Luis lo dijo, Marcel Cerros Bala y ya era amarilla. ¿Me entiendes? Y metí peores patadas ese día, oí, peores fouls para amarilla y no me lo sacaron. Entonces es difícil. Claro, claro que lo condicionan. Claro que lo condicionan. Porque es difícil, o sea, es muy fácil criticar al jugador que tiene amarilla, que esto, lo otro, bueno, listo. Pero vea los volantes de los otros equipos. ¿Me explico? Usted no veía a Bexford con Pérez de León. ¿Tenía amarilla? ¿Me entiendes? Entonces usted vea a Montero con Cartago. ¿Tiene amarilla? Son jugadores donde tenemos que entrar al choque. Nosotros lastimosamente destruimos el fútbol, así se dice. ¿Pero qué pasa? Cuando unas personas no nos ayudan o entorpecemos el fútbol nacional, ya es culpa nuestra. ¿Me entiendes? Dice ahora Mariano que al medio tiempo pasan cosas raras aquí en Rosalá Cordero. Claro. ¿Quién viene llegando a Costa Rica y no viene predispuesto a una idea de esto? Yo tenía tiempo de ver donde un dirigente, una persona me empuja. O sea, yo soy un jugador. Y se supone que cuando nosotros vamos para el camerino, medio tiempo, solo tienen que entrar los dos equipos. Y si yo tengo un Rosses, me imagino que debe ser con algún jugador del equipo contrario. Pero hubo Rosses con otras personas que no eran jugadores. Cosas extras. ¿Qué pasa? Ustedes como prensa no lo pueden ver. Pero es ilógico. O sea, en un reporte del árbitro me parece que eso debería ir escrito total. Punto y coma. Eso jamás. ¿Sabe qué pasa? Que aquí no hay cultura. Porque la cultura existe y el respeto también existe. Y aquí no hay respeto y no hay cultura. ¿Qué sucede? De que cuando nosotros vamos para un camerino, ¿acaso nosotros nos vamos y nos metemos al camerino Heredia? ¿Me entiende? Como yo se lo dije a la persona que estaba. Venga, lo acompaño. Vamos a mi camerino. Solo le faltó entrar. Solo le faltó entrar. No le voy a decir si ustedes ya lo conocen. Pero ahora, ustedes nos critican a todos. Pero a él le contó. Vean, por el bien del fútbol. Por las cosas buenas. Por mejorar. ¿Siente que en segundo tiempo salió predispuesto? ¿El árbitro con esa pinta? ¿Qué le voy a decir? O sea, en el primer tiempo no sé cuántas amarillas hubieron. Entramos al segundo tiempo y de una vez, pum, amarilla, pum, roja. ¿Me entiendes? Si vemos la tarjeta roja de Mariano, Jendrik, en esa misma hogar, ¿cuántas faltas le cometió? Y fueron cuatro o cinco patadas. ¿Hubo amarilla? ¿Qué pasa? Mariano dice A, ya es amarilla. Michael dice A, es amarilla. Johan dice A, es amarilla. Guzmán dice A, es amarilla. ¿Me entiendes? Es muy difícil jugar así. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No.